Aleluya, nos seguimos cantando al Rey de Reyes, mi hermano Mario, hasta que nos diga el Señor Hasta ahí vamos a parar de agradar a Dios, de cantarle a Dios Así es, mi hermano Marcelino, yo creo que mientras tenemos esa fuerza, esa energía que Dios nos ha dado Vamos a seguir, síguete, gente, tíquil y cajón de Dios, porque nos ha dado buenos pulmones Así que, que suene ese acordeón, pero bonito Claro que sí, le vamos a sonar, aunque seamos chamula, pero fue comprado por la sangre de Cristo 100% indígena, mi hermano Y qué bendición también que tenemos la radio, Radio Cordero de Dios La 93.5 Radio FM Antes era tierra de sangre Ahora tierra de bendición, y también es una bendición tener al Estudio Grabación Cordero A mí Dios lo bendiga a Miguel, que siempre está ahí Está al pie del cañón Suénele bonito Con este corridazo Aleluya Fue bonito mi hermano Marcelino, como te goza Claro que sí, fuerte esa espalda, rey de reyes Con letras de oro, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios Aleluya Aleluya Que sí, mi hermano Ánimo, mis hermanos Que sí, cará, ánimo, 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 que sí, cará Ánimo, ánimo, que sí, cará Ántale, cará Aleluya Con letras de oro, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios. Aleluya. Como dices el coro. Estará bonito mi hermano. Amén. Hay una mansión. De luz, de luz, de luz. Esa mansión que nos das, mi cucho, mi cucho, mi cucho, mi cucho, mi cucho. Te llama la bancho, Dios Jesús. Hay una mansión. Esfuérzate mi hermano, acepta Jesús mi amigo. Hay un parazo donde mora Jesús mi salvador. Fuertes espalmas al Rey de Reyes. Son, escúchelo el pueblo que me van a estar vosotros. Estamos en vivo y en directo. Y cuando aplauden al Señor, al Rey de Reyes. Y como me gozo más todavía. Nos motiva esos espalmas para el Rey de Reyes. Fuerte, fuerte, fuerte. Y suenan esos botonazos. O sea, pa' que eso me mierda. Chichi no me la mo' tonta que mierda. Claro que sí, bajo llenante. Ahí está. Eso. Escucha el bajo también, mira. A ver como dice el bombo ahí, el bombazo. Ay, mi mamita, como dice el bombazo para la honra de ser. Pues dámese el coro. Como dice. Hay una mansión. No sé si no. Hay una mansión allá. Cierro, Dios Hay una mansión Hay un brazo con demora Jesús, mi Señor ¡Aleluya! 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 ¡Gosos de mis hermanos, mis hermanitos! ¡Gosos de mis hermanos, mis hermanos! ¡Gosos de mis hermanos, mis hermanos! ¡Qué bonito! ¡Gosos de mis hermanos! ¡E activaré a нашir a Иრ! En calles de oro tú andarás Querido amigo, acerta Jesús En calles de oro tú andarás En vivo y a todo color, mi hermano Mario Gómez Con mi hermano Marcelino, director de Cordero de Cristo Y mi hermano Miguel también que está duro y macizo ahí Está grabando en vivo mi hermano Miguel Miguel, me echen de gana ahí los botonazos de la mezcladora ahí Fuerte sus palmas pa' Jesucristo Fuerte, 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 fuerte Eso mi hermano Miguel Estudio Cordero Primera vez que lo veo sonriendo Con todo su corazón de mano Miguel Así es mi hermano Dios le ha dado un talento Aleluya Como dice El coro, vámonos el coro Así es, todos cantando Todos juntos cantando Fuerte, fuerte Hay una mansión Aleluya 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 Sí, señor Aleluya Que bonito Hombre, que barba Aleluya 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 No hombre, que estilo mi hermano Ese acorde Aleluya 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 Ayer Also Esa es la luz El fijo Ases Suscríbete Ese Abra Ajá Gracias.